19 de octubre, 2018 redacción aumentar tamaño de texto los miles de migrantes centroamericanos que se encaminan a México en una caravana deberán hacer trámites de manera individual si deciden ingresar a territorio mexicano. Indicó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, Luis Videgaray. Agregó que son cerca de 4.000 los migrantes hondureños congregados en la frontera de México con Guatemala a quienes se les ha informado sus opciones para ingresar al país, ya sea con su vicepasaporte o mediante un trámite para solicitar refugio para lo cual pidió apoyo logístico y de procesamiento a la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Varios miles de hondureños han salido desde el sábado de su país, huyendo de la pobreza y la violencia, con idea de llegar a México o Estados Unidos. Visite 19 Times, 20 de octubre.